bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa nueva en arizona 2 santa ana la propiedad tiene cochera amplia para un vehículo dentro y uno fuera sala comedor cocina de concepto abierto baño social área de lavandería cuarto de servicio con baño completo bodega amplia jardín posterior en el segundo nivel tiene dos habitaciones junior con closets un baño compartido habitación principal con terraza con vista hacia área verde del residencial walking closet amplio baño privado amenidades extras amplia cocina terminada con top de granito y finos acabados agua caliente en toda la casa conexiones eléctricas para aires acondicionados en las habitaciones cisterna de 1800 litros instalada calentador eléctrico en privado y con seguridad 24 7 conexiones de energía eléctrica y agua ya instaladas finas terminaciones en toda la casa el precio de venta es de 215 mil dólares para más información ver el número telefónico en la descripción del vídeo dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos